Oh, buenas tardes, hoy les voy a contar la historia de dos muchachos, cómo arruinaron sus vidas por falta de educación sexual. No está arruinado por un área pigmentada, ligeramente sobre elevada y circular, la areola cuyo, cuyo... ¿Sabes? No, no me puedo concentrar aquí. ¿Te gustaría ir a mi cuerpo? Como quieras. Ven, vamos. Continuando con la historia, pues les presentaré las tres posibles opciones que pueden pasar aquí. Opción A, ir a la farmacia y comprar condones para hacerlo de manera segura. Opción B, mentir y quedar como tonto y decir que no puede mantener una erección. Opción C, ir al cuarto a hacer el acto sin protección. En muchas ocasiones ocurre la opción C y los jóvenes optan por la opción sin tener protección. Estas enfermedades son muy transmisibles, ya que se pueden transmitir por virus, hongos, parásitos y bacterias. Esto puede ser muy peligroso, ya que puede ser de carácter crónico y sin darte cuenta, puede afectar a tu pareja y otras más en caso de que haya promiscuidad. ¿Qué opinas tú compañero? Pues mira, la verdad, estas enfermedades afectan a cualquier persona de cualquier edad y sexo. Pero la verdad, a jóvenes como tú que estás viendo el video, que apenas estás pasando por la pubertad y más mandas a la fregada, todos los consejos que se están dando las personas, pues son los más susceptibles a contagiarse. ¿Y de qué se van a contagiar, dicen ustedes? Pues hay muchas enfermedades, lamentablemente. Una de las más fuertes es el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Este es uno de los virus que ataca al cuerpo y es uno de los más fuertes. Pero entre ellos también está la gonorrea, sífilis, candidiasis, cada una con diferentes grados de letalidad y pues puede causar problemas crónicos e inclusive puede llegar hasta la muerte. Te mostraré la correcta colocación del condor. Pues primeramente tenemos que checar que la envoltura del condor no tenga ningún agujero, que tenga la burbujita. Después checaremos la fecha de caducidad. Principalmente pues tenemos que checar que la caducidad sea muy alargada. Para abrir el empaque tenemos que observar la pestaña cejeada y proceder a abrirla con la yema de los dedos. No utilizar tijeras ni mucho menos los dientes. Tenemos que observar que toda tenga lubricante. Después de esto tenemos que observar para dónde va a deslizar el condón, esto es correcto. Tiene que quedar por fuera. Después de esto, ¿me agarras el pepino? Sí, bueno. Después de esto, tenemos que agarrar la punta del condón con la yema de los dedos para dejar un espacio de aire donde va a caer el cerebro. Lo colocamos en la punta y deslizamos. Hasta la base del pene. Después del acto sexual, pues el pene entonces tiene que estar erecto para poder quitar el condón más fácil y quitarse el condón fuera de donde fue el acto o fuera del genital femenino. Después de esto, procederemos a tirarlo donde es en el bote de basura, ya que si lo tiramos en algún otro lugar puede contaminar y si lo tiramos en cañería nos puede tapar. Usen condón. Usen condón. Usen condón.